Ya se los dije mujeres, me miran feo, panzón y chenco, lo cual no me asusta, porque los frío, panzón y chenco, el pisto me lo quita, pisto mata carita, en Estados Unidos me llamo Lloyd McAllister. He won't let up until the winds they change, I got 36 pennies that go on to the side, might have empty pockets but I know how to survive, you know how to survive, you know how to survive. Adicido de Luis Fernando Aguirre Estuda, es el propietario de estos hermosos tiquinos, tiquinos es una palabra en griego griega que significa rapidez, es la expulsión de posteriores que hace heredero, niño que tiene 7 años de edad, es un torte corrido, o herederos ya es un ejemplar, o de la adulta, vemos la elevada doble, elevando sus posteriores, los ejemplares, la vistosidad perfecta, ingeniero, luces, ahí estamos, tenemos que ver la caseta llena de cerveza gallo, vamos a tener la presentación de Alex Banderrubio, el segundo poder de México, la noche apenas es joven, así arrancamos al estilo de El Rondeo, el de México, el de El de México, el de México, los de Luis Fernando Aguirre Estudio, el de México y el de México, el de México y el de México, el de México, los de México. I like to know how to survive. I like to know how to survive. Okay, you got a foot tapping. Now sing along. Goes like this. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.